Aquí a todo el mundo le gusta el rock en español, ¿verdad? Y por esa razón tenemos aquí el sobre y el ganador de esta categoría de rock en español. Stacy, ábrelo y dime quién va a ser el ganador. Pero rapidito, rapidito. ¡Hawares! 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 Y queremos agradecer a toda la gente que votó por nosotros, después de tantas nominaciones por fin nos llevamos a algo, este bello premio de ritmo latino, que tú nos lo viste y lo queremos compartir con Harris Margali que tocó en el disco Bajo el Azul de Tu Misterio, guitarra y Sabo Romo que tocó el Bajo. Una vez más gracias Y pues sin ustedes nada de esto pasaría Felicitaciones a Jaguares que pronto estarán cantando aquí en este escenario Pero ahora vamos a cambiar de onda un poquito pero con la misma energía En Texas nació un ritmo que mezcló lo mejor del Tex con el sabor del Mex Y los artistas que... El rock de Saúl Hernández y Jaguares El rock alternativo latino Y en este género ellos son la mejor alternativa con una nominación al Grammy Y un premio de la gente esta noche Este grupo vive felizmente bajo el azul de su misterio Con nosotros el tema de Misión Imposible Saúl Hernández y Jaguares Escucho deslizándote sobre otras manos Y me vuelve la potencia Soy un intruso de tu deseo Y me doy cuenta que sigo siendo tu misterio Esa mirada que fulmina la oscuridad Esa figura que deshace al animal Bienvenido está en tus ojos El desafío y veo que tú estás a mi lado Ahora sí, crees lo que no Que un sacrificio puede ser humano Que un sacrificio puede ser humano Y me vuelve más Y en tu lugar Ven, mujer No me dejes caer Ven a decir Lo que el destino me ocurrió Ven, mujer No me dejes morir Que me venda que decir La que destina mi vida Mi enemigo está en tus ojos Lo desafío y veo que tú estás a mi lado La mirada que fulmina la oscuridad Y esa magia que acecha la razón La mujer, no me dejes caer Y ven a decir lo que el destino me ocultó Ven mujer, no me dejes caer Y ven a decir lo que el destino me ocultó Y ven a decir lo que el destino me ocultó Gracias Bueno Muy bien Otro fuerte aplauso para Jaguares Si bien el rock Nos mueve El pop nos enamora Oye, que queridos Como nos queda el público Qué aplauso tan lindo Fuerte, fuerte el aplauso para ¡V Welsh! D